Con su tecnicatura hecha para gestión cultural y creímos que el perfil y las charlas que tuvimos nos da para que realmente en esta área, donde cuando hablamos de cultura, tenemos que separar lo que es una dirección de cultura municipal, donde solamente va a trabajar en el tema de cultura artística más que todo y todo lo que rodea a ese tema. De cultura general tenemos dividida la municipalidad en la cultura mala que tenemos en tránsito, la cultura mala tenemos en ir a pedir cosas a la acción social que no nos corresponde, la cultura de exigir medicina totalmente gratis, bueno, todo cultural. Entonces ella en eso no va a tener nada que ver porque tenemos otras áreas, pero sí en la parte que estamos acostumbrados y conocemos en Belville cuál es el trabajo de una directora de cultura. Y así como hace 12 años di la sorpresa, aparecí con Cristina Macari para candidata y que nadie la conocía y que nunca había trabajado aparentemente, y sé la satisfacción que tuve y lo bien que se desempeñó. Hoy pongo todas mis esperanzas en que esta joven niña acá también trabaje en su nivel, digamos, como trabajó Cristina y va a tener el apoyo de todos nosotros. ¿Qué cantidad de propuestas de carpetas se presentaron para cubrir este cargo? No, muy pocas, muy pocas y tengo que hablar con ellos y explicarles las que no fueron aceptadas y tres, nada más, y cuarta con la de ellas. Después hubo charlas con mucha gente, pero realmente acá se presentaron tres anteriores por distintas razones. ¿Perdad, Intendente, habrá partida suficiente para el desarrollo de la cultura de Belville? Bueno, cultura como deporte y como todas las áreas acá, en la medida en que haya proyectos y se vayan presentando, el dinero de algún lado se saca. Bueno, y me interesó esta propuesta, la verdad que, bueno, me sorprendió y espero cumplir con las expectativas, venimos con muchos proyectos, con ganas de trabajar y, bueno, espero cumplir con todas las expectativas. ¿A grandes rasgos, cuáles serían algunos de estos proyectos, Yanina? Mira, estamos trabajando en todo lo que son los talleres municipales, queremos recuperarlos para ofrecerle a la comunidad nuevas propuestas, en eso estamos trabajando porque hay algunos talleres que se están realizando y queremos saber qué nuevas propuestas podemos brindar a la comunidad. Bueno, hay muchas áreas, quiero ver más o menos, recorrer cada área y ver en qué podemos ayudar. ¿Tenés contacto ya con los distintos grupos culturales de la ciudad o tenés proyectado convocarlos? Sí, sí, se va a convocar a toda la gente, hay que ver, por eso te digo, soy nueva y quiero ver bien cómo se encuentra cada área y con cada uno hablaremos y, bueno, nos ponemos a disposición. ¿Cómo pensás la difusión de la cultura, una cultura en la cual tengan que venir de sectores periféricos hacia el centro o sacar las actividades culturales a los distintos sectores barriales? Sacarlas, sacarlas, considero que cultura creo que es todo, que todos trabajan en cultura y, bueno, estamos abiertos y escuchamos propuestas y recorreremos. No, no, no. No, no.